Anda y ve Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve Y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo Y no de miedo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Y no de miedo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Oto de alegría y no de miedo Veré Que sos y haces Qu households Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte De brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Te sigo distancia De la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Si me fragmentas Me mitinteres cruzados Meila mis ligadas Y me levanta Y te in buenas Toda la 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 Segunda La vacuna O Oh Me he enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero Y en las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero, de verdad Me he enredado tanto en amores Que he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero En las cosas del querer En las cosas del querer Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que sueñan, las que aprenden Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las tranquilas Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Creo que habrás notado que tu teléfono Ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales Han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta De que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación Por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero Prefiero renunciar ¡Gracias! 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 Lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual Y tú con él, anda y ve Y tú conmigo te besías, llorando de alegría y no de miedo, y tú, y tú, y tú, y tú, uno… Y tú conmigo te besías en el estilo de Karen Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Te vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte De brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada He sido dictada de la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados De brazos cruzados Me he enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero Y en las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero de verdad Me he enredado tanto en amores Que he querido sin medida Siempre he enredado tanto en amores Siempre he sido loco por ellas Las mujeres, las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero En las cosas de amor, en las cosas del querer Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que sueñan, las que aprenden Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero, prefiero renunciar Gracias por ver el video He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Y ante el juguete Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sirva Y cualquier hombre Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti 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 Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video